Enseñó a sus cuatro hijos Omolbanín tenía cuatro Uno era Abalfaz, Abbaf Otro era Abdullah, Jafar, Osman A los cuatro dijo Hijos míos, estamos en esta casa Para servir a los hijos de Fátima Así educó a ellos Una mujer sabia, creyente, ejemplar Que para Hussein fue una madre Los historiadores dicen Durante la historia nunca se ha visto Que una madrasta haya sido tan amable Que haya hecho tantos sacrificios Para sus hijastros Como Omolbanín lo hizo para los hijos de Ali Y hasta los prefería a sus propios hijos Eso era Omolbanín Eso es la madre de Abalfaz Ahora quien es Abalfaz Quien es Abós Abós es un hombre muy sabio, muy devoto Abós es el hijo de Ali Que cuando es adolescente Pero es tan valiente Tiene carácter Hemos dicho de parte de su madre Ya es de una tribu muy valiente La tribu más valiente de todos los árabes Entonces es un hombre alto Musculoso, fuerte Pero humilde Dice nunca Abós llamaba a Hussein Hermano Decía mi señor Seguí por el respeto Entonces Moisés decía Hermano, llámame hermano Decía no Tú eres hijo de Fátima Yo soy hijo de Omolbanín Sierva de Fátima Mi madre me ha enseñado A Zainab decía mi señora Zainab era mayor Pero a Zainab siempre Con mucho respeto Siempre cuando Zainab necesitaba Abós estaba presente Un hermano Valiente Guapo Creyente Ejemplar Era tan ejemplar Que entre todo lo familiar del profeta Lo llamaban la luna de familia del profeta En una familia que está Ali Akbar Ali Akbar es súper bello Es el más parecido con el profeta Ali Akbar no llaman A Abós lo llaman Cuando Ali lo ama Cuando José llama a Abós Todo Y todos los hijos Cuando necesitan algo Hijos de José Vamos a pedirlo del tío Tío Abós Tío Abós Todo lo que pidas va a responder Es Abós Es el más generoso Todos los pobres Cuando llegaban a la ciudad de Medina Cuando necesitaban algo Decían vaya a casa de Abós O casa de Ali Akbar Él nunca rechaza A una persona que necesita Y esta noche Hemos venido a llamar La puerta de Abós Uno de los nombres de Abós Es Bob al-Haba'ed ¿Por qué lo llaman Bob al-Haba'ed? No es un apodo dado Por Imam Ali No, por la gente Bob significa puerta Haba'ed significa necesidades Puerta de las necesidades Quiere decir La persona que es la puerta De cumplimiento De los deseos Y las peticiones Y las pedidas Abós es así Jesús ¿Por qué lo llaman gitana? Gracias por ver el video